Hola, hoy hablaré sobre fisiopatología de la diabetes, de la resolución, anemia por deficiencia de hierro, ferropénica. Parte 2. Un problema sanitario global. La carencia de hierro afectada a un mil millones de personas en todo el mundo. La anemia ferropénica sigue siendo la principal causa de anemia. Según se confirmó en un número de sus informes de 187 países entre 192.10 y en un elevamiento sobre la carga de anemia en personas en el tiempo, como los niños y las mujeres jóvenes. Los programas preventivos de inducción a la diversa de anemia ferropénica. La prevalencia actualmente mayor en África Central y Occidental y en Sudésia. La prevalencia estimada de carencia de hierro en todo el mundo es el doble con la de anemia ferropénica. La prevalencia de carencia de hierro en cuanto a la alimentación no está fortificada por hierro tiene aproximadamente el 40% en 3 dólares, el 30% en niñas y mujeres, que menstruan y el 38% en mujeres o calizantes. Esta diapositiva se refleja en el aumento de la necesidad fisiológica de hierro en la alimentación durante etapas específicas de la vida y ciclo del sexo. El periodo de crecimiento mantiene la presencia de su tromento crítico. En todas las etapas de clases de pacientes, a menudo no hay causas de hierroplica de anemia ferropénica y no se justifican estudios diagnósticos extensos. Sin embargo, cuando la respuesta o tratamiento es insatisfatoria, se deben considerar múltiples causas, incluso en pacientes de esto, de alto riesgo. En los países de salud, la carencia de hierro y la anemia ferropénica se producen una alimentación suficiente, pérdida de sangre, debida de frotización, de las otras intérpretes de desculpas. En los países de ingresos altos, ciertos hábitos alimentarios, en dieta vegetariana o alimentación sin carne y cosas, pusieron dos calificados en democracia crónica o una absorción, son los que causan más comunes. Bueno, básicamente, la sociedad es difícil incluir la prevalencia de la anemia ferropénica en los países con peor en recursos que con más pobres. Un motivo de este, la parte de la cruz es que hay una gran frecuencia de carencia de hierro en las comisiones llenas. Gracias, si este video te resulta interesante, ¿cómo dártelo? Deja tu comentario y dale a mi última. Es un crimen térmica de antes de octubre y serás uno de los primeros a enterarte cuando suba un nuevo video. Me despido, suerte y éxitos en tu vida.